Como si aquel espectáculo fuera poco, el afortunado naturalista inglés pudo ver además al impresionante volcán Corcovado, situado casi al frente de Castro, arrojando grandes columnas de vapor, prueba inequívoca que también había entrado en actividad. Sin que el volcán Osorno o el Corcovado hayan vuelto a registrar otra erupción desde la que vio Darwin hace 170 años, las evidencias de la gran magnitud de aquel evento a orillas del lago Yanquihue están por todas partes. Una gran cantidad de lava llegó hasta las aguas del lago, muy cerca de Ensenada, donde aún se puede ver la roca negra que ha sido completamente cubierta por la vegetación. En la falda sur del volcán, gigantescas avalanchas provocadas por el abrupto derretimiento de la gruesa capa de hielo que cubría la cumbre, arrastraron grandes cantidades de barro y material volcánico hasta el río Petrohue, arrasando en su furioso descenso con todos los bosques de las laderas. Con gran parte del tronco enterrado en la arena volcánica, aún es posible ver numerosos coihues que sobrevivieron tan impresionante evento natural. Aunque hoy nada hace presagiar una inminente erupción de los horno, es muy posible que este volcán, como el cercano Calbuco, volverán a entrar en actividad arrojando una vez más lava y ceniza que derretirá su helado casco blanco tal como lo vio Darwin a su paso por Chile. A medida que Darwin continúa recorriendo la costa oriental de la isla de Chiloé hacia el sur, puede ver la gran cantidad de cerradas bahías que se suceden unas a otras. El paisaje costero continuó siendo el mismo, es decir, completamente cubierto de bosques, excepto donde se había instalado alguna casa y abierto algún campo, la población comenzaba a volverse cada vez más escasa, hasta desaparecer por completo al llegar luego de 12 días de navegación. Sin camino alguno que permita hasta hoy el acceso al margen suroccidental de la isla de Chiloé, la única forma de poder verla es desde una embarcación o más hermosos e inexplorados de la costa chilena. Vaciándose hacia el océano por un río que se pierde a cada momento entre la selva, sus aguas deben estar entre las más limpias y puras de todo el planeta, ya que no reciben ningún tipo de contaminantes desde alguna ciudad o industria cercana, mientras que las lluvias provienen directamente del Pacífico, donde hay casi 10.000 kilómetros de distancia a... Es a mediados de enero de 1835, cuando Darwin navega frente a las costas occidentales de Chiloé, admirándose de la espectacular belleza y magnificencia de sus acantilados, que muestran no sólo el gran levantamiento que ha experimentado esta parte de la isla, sino también la impresionante fuerza erosiva del mar que los ha tallado con las más caprichosas formas. Es muy probable que haya sido en Inos al pasar frente a la isla Metalqui, el más impactante santuario natural de las costas del sur de Chile. Esto no sólo por la impresionante belleza escénica del islote, sino también por la extraordinaria cantidad de animales de todo tipo que allí habitan.